Hola, Ángela. Sí, mira, tenemos cinco preguntas, ¿vale? Te las voy a leer. ¿Cuánto tiempo tarda el ITO para devolver el dinero? Sí, lo que les acabé de comentar, según la oficina de impuestos, ellos dicen que se van a demorar aproximadamente tres y cuatro días, pero teniendo en cuenta la cantidad de aplicaciones, lo más posible es que se demoren entre una a dos semanas. Entonces, denle un poquito de tiempito porque la oficina de impuestos ahorita está súper congestionada. Vale. Si ahora pides esta ayuda de superannuation, ¿puedes pedir el resto cuando salgas del país? Esa pregunta es muy importante. Desafortunadamente, si ustedes lo piden ahorita, cuando lo pidan va a salir sin que les quiten impuestos. Entonces, genial porque no les van a quitar impuestos. Pero una vez ustedes salgan del país y una vez que ustedes ya se demuestren que su visa está cancelada y que ustedes ya han salido de Australia, en ese caso toca hacer una aplicación independiente y en ese caso sí les van a quitar impuestos. O sea, que lo mejor para estudiantes es pedir ahora todo el importe que tengan, porque muchos de los estudiantes no llegan a 10 mil dólares, con lo cual podrían sacar casi en totalidad lo que tengan. Y si acumulan de este periodo a más adelante otra parte, podrían sacarlo fuera de Australia. Sí, pero entonces lo que sea que ellos vayan a sacar después de que hayan salido del país, ahí sí les va a tocar pagar impuestos y todo depende de qué tipo de visa hayan tenido la última vez. Entonces, si lo pueden sacar, si están todavía en el país y pueden sacar ese dinero, por favor háganlo. Las personas que de pronto todavía tienen visa de estudiante, pero que están todavía en sus países porque estaban de paseo o estaban visitando a la familia en el momento en el que sucedió toda esta locura del coronavirus, van a poder aplicar, pero tienen que tener cuidado porque cuando tú abres la cuenta de MyGov, te va a pedir un código secreto a que lo envíen al teléfono. Entonces, en ese caso les toca utilizar las preguntas de seguridad que crearon en el momento que abrieron el perfil con la cuenta de MyGov. Vale. Si mi empleador no me quiere ingresar el dinero que me debe depositar en el superannuation, ¿hay alguna forma legal de reclamarlo? Sí, claro que sí. Hay una opción para que lo puedan hacer directamente con la oficina de impuestos. Entonces, desafortunadamente las noticias no son alentadoras porque ese tipo de procesos de recuperación de superannuation tienden a demorarse entre 3 a 5 años. Entonces, traten de contactar a sus empleadores, de mirar qué es lo que ha sucedido, por qué ellos no han depositado ese dinero para que puedan tener acceso. Lo otro que es importante que ustedes tengan en cuenta es que el dinero de la superannuation está activo para las personas que han trabajado bajo Tax File Number, no para las personas que han estado trabajando con ABN siempre. Porque he tenido estudiantes que me han dicho, no es que yo he estado trabajando con Uber y quiero saber en dónde está mi superannuation. Y desafortunadamente con Uber no hay pagos de superannuation o cuando trabajas con tu propio ABN. Vale. Otra pregunta. Si ahora se pide la ayuda de superannuation porque no tengo trabajo y en unas semanas o en un mes empiezo a trabajar, ¿afecta algo que yo haya pedido la ayuda? No, para nada. La oficina de impuestos ha sido muy clara, dejándoles saber a la gente que esta solicitud en la superannuation no va a afectar el hecho de que ustedes vayan a pedir más adelante una visa ni va a afectar sus impuestos. El dinero que ustedes saquen no va a ser contado a la hora de hacer la declaración de impuestos después de julio. Entonces, es una ayuda muy grande que ustedes tienen ahí porque no van a pagar impuestos sobre lo que saquen ahorita ni lo van a tener que declarar. Vale. Luego, hay mucha gente que pregunta sobre las Work and Holiday y que sé que lo vimos al principio. Sí. Déjame poner la pantalla. ¿Los requisitos para la Work and Holiday? No son los mismos que las personas que están con visa de estudiante. Esta es la pantalla donde está pidiendo la razón por la cual ustedes necesitan sacar la superannuation. Entonces, en la primera, lo que habíamos hablado, estudiantes que lleven más de 12 meses aquí, la razón por la cual ellos hicieron eso es porque cuando los estudiantes internacionales vienen a Australia tienen que demostrar un año de sostenimiento financiero. Entonces, por eso lo hicieron con esa restricción de 12 meses. Y si ustedes se dan cuenta, en la mitad están las personas que están bajo visa temporal o que tienen a sus horas reducidas. En este caso, aquí entran a todas las personas que están con Working Holiday Visa o las personas que también están con una Bridging Visa. Entonces, es importante que ustedes lean bajo qué categoría están y lo señalen como debe ser. Lo que les digo, esa restricción de los 12 meses no aplica para Working Holiday Visa. Eso es importantísimo. Solo aplica para los estudiantes y en la primera opción que ustedes ven en la pantalla está la determinación de la oficina de impuestos. Vale, entonces, las personas con Work and Holiday podrían hacer uso de lo que tengan acumulado ahora mismo, aunque llevan menos de 12 meses en Australia y no se les cobraría tasas, que a los Work and Holiday cuando sales de Australia te quitan el 65%. Exacto, por eso es importante que si aún siguen en Australia y que si pueden retirar ese dinero, lo hagan antes de cualquier cosa para que no les vayan a afectar y les vayan a quitar el montón de impuestos que ya sabemos que les quitan a los Working Holiday Makers. Sí, hay otra pregunta que tiene también relación con esto, que nos dice, si estuve con Visado Work and Holiday y ahora llevo 5 meses con la Student, ¿podría acceder igualmente a la ayuda? Sí, pero entonces, en ese caso, en ese caso, no, la oficina de impuestos no ha dado información acerca de si ellos van a tomar solamente la visa de estudiante o solo la de Working Holiday, yo asumiría que sería la segunda, sin embargo, eso tocaría averiguarlo directamente con la oficina de impuestos. Vale, perfecto. Luego, otra persona nos pregunta, yo ya estoy en Australia desde hace un año, pero llegué como turista y en junio empecé con una visa de estudiante, ¿puedo solicitar la superannuation? No, porque estás con visa de estudiante, yo creo que volvemos al mismo caso de los Working Holiday Makers. Desafortunadamente, como turista, tú no podías trabajar, diferente al caso de Working Holiday Makers, que en ese caso sí tocaría ver cuál es la posición de la oficina de impuestos, pero con respecto a la persona que viene con visa de turista, en teoría, tú no podías trabajar. Y en el momento en el que ya tú puedes trabajar es cuando empiezas con visa de estudiante, y en ese caso estaría yo casi completamente segura de que la oficina de impuestos solamente te va a afectar si has estado aquí en el país por más de 12 meses bajo visa de estudiante. Vale. Si podríamos aclarar un poco de los requisitos que se requieren para solicitar esta ayuda, lo que significa no tener recursos para sostenernos. La oficina de impuestos, desafortunadamente, no ha dado mucha información, pero es básicamente que no tengas para lo necesario, que no tengas para pagar tu arriendo y que no tengas para comer. Es básicamente eso. Ellos pueden comprobar. Entonces, ellos no, ellos no te van a... Sí, pero la verdad en este momento, teniendo en cuenta que es que ellos lo que están haciendo es una excepción bajo las circunstancias que están sucediendo, ellos no van a pedir información exclusiva de muéstrame todos tus recibos de renta, muéstrame todos tus recibos de comida, porque no lo van a hacer, ni tienen los recursos ellos tampoco de gente para poder fiscalizar esa situación. Si tú vas a hacer la reclamación es porque de verdad necesitas el dinero, porque estás en una posición incómoda y difícil financieramente y que de verdad necesitas el dinero. Pero si tú vas a retirar el dinero, pues obviamente, pues por otras razones, ya eso ya queda en tu conciencia. Es algo que desafortunadamente para la oficina de impuestos es imposible de controlar y por eso mismo es que están haciendo esto de tratar de ayudarles de esta forma a los estudiantes internacionales debido a que no ha habido otra forma de poder darles ayuda económica. Claro. Sí, a ver, lo que puede pasar es que yo tenga dinero para mantenerme durante este mes y el que viene y tenga algo de ahorros e incluso para en el futuro comprarme un billete a mi país, pero necesite la ayuda porque no voy a poder sostenerme igual cinco o seis meses, que va a ser lo que probablemente dure. Exacto. Entonces, la oficina de impuestos ha dicho que ellos, muchas de las aplicaciones que están recibiendo, lo están recibiendo sin la revisión, mejor dicho, profunda de todos los documentos, basados en la buena fe de las personas. Entonces, pues obviamente, la idea es que los estudiantes sean ahorita lo más responsables posibles y que en lugar de sacar su dinero para ir de rumba con los amigos en los apartamentos, que en lugar de hacer eso de verdad utilicen el dinero para lo que es la intención original, que es que ustedes se puedan sostener en el país mientras la crisis pasa. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Ángela. Y recibiremos un email todos con algunas de las dudas más comunes que ha habido durante el seminario para que así podáis tener todas las dudas por escrito y cualquier otra duda que os surja me podéis escribir sin problema a mi correo. Y si es alguna duda un poco más difícil, pues os pasaré el correo de Ángela también para que podáis hablar con ella. Claro que sí. Muchísimas gracias, Silvia. De verdad, te agradezco mucho. Y a Marina también por ayudarnos a tener todo esto listo. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Claro que sí, muchachos. Un abrazo. Que estén muy bien. Se cuidan.